Es top, es top, es top, es top. ¿Tenés tus prendas así? ¿Qué da que hablar, eh? Los modelos, siempre, en general, ando en el blanco y negro, eh. Es cierto. Amarillos, 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 tenés naranja, tenés un chaleco verde que lo usaste cuatro veces, tenés el chaleco amarillo que lo usaste cinco. No, no, hay cosas que te encariñás. Para, lo que pasa es que está Beto Cacela, Beto Cacela de Bendita y Beto Cacela Urbano. Ay, qué chica cool. Beto querido, ¿hay pica entre las chicas de Bendita? Porque entre hombres, evidentemente, no hay competencia con respecto a los looks y a los estilos. ¡Vamos, guachito, robá! Pero entre las chicas de Bendita, se notan ciertas chispas a la hora de la moda. ¡Ah! ¡En la mina! Donde hay más de dos mujeres, siempre hay chispas, ¿viste? Claro. Y hay competencia, y esto, la verdad que lo reconocen, las mujeres inteligentes suelen reconocerlo, que... Ok. En general, piensen ustedes que la mujer, si la apurás un poco y le preguntás, ¿se compra una cartera cara o unos zapatos caros? Para las otras mujeres, más que para los tipos, ¿no? Claro. Es verdad. Ale, Maglietti tiene esa cosa amatambrada, dos talles menos, como usó toda la vida Graciela Alfano. Claro. Un día de esto me la confunden con la abogada Jot, y muestra las carnes, que son las carnes que le gustan al varón promedio argentino. No es un palito escuálido. ¡Ah! Me muero, me muero, me muero, me muero. Ani, me parece que está muy bien, porque no se quiere apendejar. Para mí, tenés un 9. Edith no tiene remedio, digamos. Edith, este... Porque la verdad que uno se puede poner cualquier cosa. El problema es cómo combinás. Claro. Ella tiene una página de internet que pueden entrar, Edith, que se llama Cago en la combinación.com.ar. Sí, a mí me molesta especialmente porque yo, si yo me pongo la ropa que me pongo, no puedo criticar a nadie. Pero le digo, ¡Cuidate, negra un poquito! No podés dar ese look desgreñado. Por no decirte sucia, porque das hasta sucia. ¡Uh! ¡Qué brisa! ¿A ustedes les parecen? ¿Quién les parecen? ¿Ese bombachudo? No, no, no. El que tiene el de vendedora es aumerio bisexual, es tremendo. Es una de las peores prendas que tiene. Pero no hay caso. No me levanto la pollera. Señor Medina Flores. Bueno, muy bien. A mí me despierta mucha curiosidad porque las mujeres que pasaron por acá, siempre una de cada 10 dijeron que le tenían simpatía. Y puse Beto Cacela, hetero curioso y que disfruta de la moda con humor. ¡Vamos! Y además... A mí me parece bastante rockero el look. Es muy tipo juvenil, jugado. Sí. Canchero, muy canchero. Y me encanta porque es un grosso. ¡Baná con ustedes! Bueno, me parece canchero, jugado, divertido, muy buen conductor sobre todas las cosas, un poco ácido a veces y no tenés filtro, por lo cual es interesante escucharte. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo. Beto tiene muchas facetas, quizás la más famosa o la más conocida es la de Bendita TV. ¡Aporte, Bendita! Pero cuando hacía buenos muchachos, vestía como corresponde un traje negro que le quedaba muy bien. Cuando está en la radio está más urbano, o sea, no hay un Beto, hay varios. Y lo que los denomina, el denominador común, que es provocador, es diferente y es un entretenedor. Y tener esas tres cualidades, para mí, garpa. Beto, casela. Beto, casela. Beto, casela. Esa fe, esa fe. No pasa cualquiera por ahí. Además no mentiste nada, Beto. Bueno, yo qué sé. ¿Qué le puso heterosexual? En serio, te veo siempre con cosas muy diferentes. Ya vos borres, esa cogrín que tiene todo el mundo. Cuidate. Ya de chiquito la pasa. No es que me quiero hacer dependiendo. ¿Pero qué te puso heterosexual y qué más? Heterocurioso. Heterocurioso. Y la vendedora de Saumerio de Saumerio de Saumerio de Saumerio. Yo quiero ser una nueva. Está frente a una nueva edición. Voy a ser buena. ¿Por qué? ¿Qué fue el cambio? ¿Qué crisis? Porque fui a un local de ropa y me encontré con unas vendedoras y me dijeron, ay, sos la más mala de la tele. Y me pusieron. Wow. Con Analia Franchín. Con Janina La Torre. ¿Cuáles son las más malas? Analia Franchín. Janina La Torre y vos. ¡No! Dije yo. Quedó afuera Fernanda Iglesias. ¿Ves lo que te ha dicho? ¡Eso es que no es! Quiero ser buena. Ahora soy buena. Me parece hermosa la copa. ¿Por eso la remera? Mis compañeras son hermosas. ¿Cuánto le durará? Por eso la remera da amor. ¿Cuánto le durará? ¿Qué hora es? Unos minutos. ¿Quedan criticar a nadie? Quedan diez. Empezá a ponerte buena por fuera si querés estar buena. Sí, voy a hacer. Lo que vos digas, Marieta. Mañana, mañana. Lo que vos digas. Habla con las tostadas. Yo voy a hacerlo. Bueno, bien, bien.